A todos los rapeadores, hasta aquí llegaron, es el inmortal que viene de nuevo, Lara Mercy, Lara Mercy, Lara Mercy, mira, vengo acabando, vengo pisoteando a los bufones que están rapeando, vengo acabando, vengo pisoteando a los bufones que están rapeando, hay bomba que me pueda parar, no pongo a tragar cable y mucho más de Panamá, ellos no pueden salir no peguen en Costa Rica y menos Chiriquí, no me supliques, larga de aquí, es el inmortal donde nuevo para ti, vengo acabando, vengo pisoteando a todos los bufones que están rapeando, acabando, vengo pisoteando a los bufones que están rapeando, vengo, has sido como un animal, si vienes a mi territorio te voy a liquidar, política y letras te voy a garratear, con la educación no se debe jugar, dilea, para que puedas aprender, dilea, tienes tú que entender, dilea, busca la sabiduría, es el inmortal, el boy de las, venga acabando, vengo pisoteando a todos los bufones que están rapeando, vengo acabando, vengo pisoteando a los bufones que están rapeando, vengo pisoteando a los bufones que están rapeando, vengo acabando, ahora por perdón, rezale al señor que te de la salvación, vengo acabando, vengo pisoteando a los bufones que están rapeando, acabando, vengo pisoteando a los bufones que están rapeando, vengo, has sido como un animal, si vienes a mi territorio te voy a liquidar, política y letras te voy a garratear, con la educación no se puede jugar, dilea, para que puedas aprender, dilea, tú tienes que entender, dilea, busca la sabiduría, es el inmortal, vengo acabando, vengo pisoteando a los bufones que están rapeando, vengo acabando, vengo pisoteando a los bufones que están rapeando, vengo acabando, vengo pisoteando a los bufones que están rapeando, vengo acabando, vengo pisoteando a los bufones que están rapeando, hacer papeles de batom, hacer papeles de batom, hacer papeles de batom, hacer papeles de batom, si nunca te he visto tener un gong, me gustan las mujeres y la diversión, si te metes conmigo te doy un pata, vengo acabando, vengo pisoteando a los bufones que están rapeando, vengo acabando, vengo pisoteando a los bufones que están rapeando, vaya, Gracias.